Para todo niño es algo muy especial realizar su sueño de conocer a sus ídolos, algo que le sucedió a Máximo, hijo del jugador mexicano Andrés Guardado cuando se tomó la foto con Lionel Messi. Por fin salió a la luz el emotivo vídeo de Máximo cuando conoció a su ídolo Lionel Messi a principio de año. Solo se había dado a conocer la fotografía que su esposa Sandra de la Vega subió a su cuenta de Instagram, pero fue hasta ahí que reveló el emotivo vídeo, debido a que forma parte del documental. En el vídeo se muestra cómo Máximo es cargado por Guardado hasta el vestidor del Barcelona y se observa cómo el pequeño reacciona emocionado al ver a Messi salir del vestidor durante un partido del Betis ante el Barcelona. Lionel Messi y Andrés Guardado durante el partido del Barcelona ante Betis AFP en la pequeña charla que sostuvieron Máximo y la pulga, el pequeño dijo cómo celebra sus goles Messi, además de que el astro argentino quedó impresionado por el tamaño del pequeño que estaba cerca de cumplir tres años. Después de tomarse la foto con Messi, guardado con su hijo en brazos se retira del vestidor del Barcelona mientras que el pequeño sigue mostrando la emoción por haber conocido a su ídolo. 6 Dreams es la primera serie original producida en España por Amazon, se estrenará en el transcurso de 2018 en dicho país y está protagonizada por tres futbolistas de la liga y directivos, A través de ella se muestra el día a día de los futbolistas, consta de seis capítulos y se espera haya una segunda temporada, En esta nota, Andrés Guardado Lionel Messi emotivo encuentro hijo de Guardado con su ídolo.